Precisamente durante su discurso, Ricardo Monreal quedaba a los jóvenes. El país tuvo un momento del que Polo Polo se habría aprovechado fácilmente, pero se dio cuenta de lo que dijo y trató de arreglarlo. Esto fue lo que dijo. Me inyectan energía. A lo mejor cada vez que vengan pierden cinco minutos de vida porque yo se las chupo. Abrevo de su energía. Abrevo de su energía. Bebo energía. Bebo de su energía. No lo otro, ¿eh? No estés pensando en lo otro porque son mal pensados.